rd se dice que él es el amor a las mujeres a dillon a ella baby bueno segundo y los baby y su pareja conocida como la mancha ustedes saben que la mancha la mancha y no es la marcha la mancha otra persona claro que afirmaron una entrevista con alofoque anoche que el urbano roche rd y su equipo viven enamorando a las mujeres del urbano dillon baby lo que más me sorprende es que el dillon baby tenga mujeres vamos a verlo bueno señores siendo la sincera y ella fue de los tres que ha visto parte de esta entrevista esta mañana no me interesa que lo chile está enamorando a la mujer a dillon baby y creo que al público los sobrosos da un poco de interés pero esto es lo que se está rumorando en lo que es los medios de comunicación de que supuestamente eso está pasando entre ellos es normal con esto no cambiamos la sed y el hambre del mundo pero eso es lo que está pasando en el mundo urbano ese es un urbano dominicano y nosotros como programa pues ustedes saben que nos hacemos está bien que somos un programa de fara pero wow vamos 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 a salir de todo rápido lo que se le puede comer pene a la familia no a la familia de esta muchacha no la vez porque la del no sirve por ningún lado la mamá ni se diga la abuela una apoyadora de lo malo porque hay abuelos apoyadores de los buenos y apoyadores de lo malo entonces la familia de esta muchacha debe estar destrozada con vergüenza ajena porque para usted eso es ahora que está usando buscar sonido está denigrando una joven y está diciendo que la comparte que ellos están perdidos en el vicio son de las cosas que por eso que catalogan de la manera que lo hacen a santiago matías porque este despojo humano de que dilo un baby porque el que se detiene yo sé que yo lo hace porque su trabajo mira la entrevista pero no creo que eso sea beneficiario para alguien en este mundo ver ese señor y con una entrevista no tiene nada que ofrecer ni al público ni a su gente ni a nada hoy el tema principal que le quieren que yo comparte la mujer que le quieren coger la mujer se cree que eso es posible en el 2023 tanta cosa que productiva que puede dejar la música que puede beneficiar la música porque la gente cree que hacer música hace un dembow no puede estudiar música después de un instrumento usted puede con el curso de música hace el curso técnico de sobre música sobre marketing sobre muchas cosas interesantes en este en este mundo y ese muchacho a través de muchas veces como tú dices esta entrevista uno la ve ya para ver qué dijo porque ya es un tema que aunque uno no quiera se vuelve tendencia me entiende por todo el mundo al dominicano le coge con lo que con cualquier cosa le coge el dominicano entonces le acogió con esta muchacha y lo que ella canta y lo que ellos son como personaje lo que ellos venden como personaje en la red de este loco psicópata pero dillon baby y la otra muchachita me entiende ahí dije dije me entiende entonces ella primero ponen la justicia de relajo de que no estoy embarazada y que no me quiere y que voy a voltar para el ministerio público jalándolo no que para promocionar el disco ese que salió entonces ponen si entonces ponen ponen de relajo el ministerio público y a todo el mundo de red y está bueno qué pasa aquí en el revés porque la gente imagínate la gente con tanto problema lo que le coge con eso me entiendes se vira en el audio que no que ella canta mal en las ley la letra que la que ella canta que no van de acuerdo con la voz de ella cuando yo no es que ella canta muy linda pero lo que pasa que está mal influenciada y está en el camino incorrecto o sea está en donde no debiera la mamá mía que dió la tuve tiendose ahí y usted oye quien escribió esa letra de long baby porque le escribió esa letra hoy está hablando en tiktok con el deporte a los dios en tiktos a peticitar y también una pero que de voz hablando de urbano debo mencionar que se llama el de martes el mejor de martes ese muchacho me ha salido pero no me ha detenido a verlo y otra muchacha también que él pone a cantar oye no es de perdición etiqueto al canje y a todos esos tígeres para que lo vean y ya cree lebron le compró una canción y una canción de tienda entonces esos son los artistas que pasan desapercibidos entonces todo loco me entiende con que tienen la oportunidad de destacarse lo que paran haciendo lo que hará yo con si tú te va en la entrevista con todo lo que ese muchacho salto él dice que está perdido la droga que lo sabe que él quiere seguir ahí y que no le importa nada en su vida no sé porque ustedes saben señores que este tipo de personajes este tipo de personas trabajo de esos bajos eso debe deje ver lo que tiene en la puerta que su vida todo hay en este clima tan fuerte que tenemos ya 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 me entienden entonces este muchacho y lo menos es un personaje no sé si es que él es así de verdad yo quiero no yo te voy a hacer caso de carlos montesquieu el mejor caso carlos montesquieu te lo ven persona fuera del personaje y tú dices pero este pero yo por todo un invitado el producto te parece porque ellos son personajes en las redes por todo el pecho que te hablan pata con paciencia yo no me calla bien y hablaba mal del sujeto yo compartí con él compartido varias veces una estrella pues son personas un tipo una estrella lápiz lápiz que lo ven las redes de ti te da miedo acerca de tele y la persona más humilde y más bacana porque el lápiz y si ataba y te saluda el mismo y tiene que ir a saludar tengo lo que ríe no sé y la título en las redes como un sangriento no yo soy el lápiz millonario tú crees que el tipo un altanero no tú no puedes estar alguna lo que era el lado del api 20 edición gente que personalmente tienen 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 una personalidad distinta me entiende mismo santiago que cualquiera que lo ve tú piensa que no trabajan y son gente que son fácil son asequibles son fáciles de la vez porque la vez que nosotros en semana santa puede tener que fuimos a la punta pop y ahí va a los foques con seguridad y está medio oído como gente no le mandó yo me di que hay por eso lunático porque él y vais hay mucha gente y la seguridad y él va atrás de la seguridad y él va como casi con una gente ida como que no tuviera y su mente no tuviera y yo lo grabó para subirlo porque cuando llene entrevista de repente no encontramos que sabía yo que en contra yo no tenía teléfono arriba y grabó el peso que él tiene desde tu mundo rodeado santiago como cualquiera se sofoca tanta gente queriendo estar entonces en esos sitios y pero es por eso decimos ponemos de ejemplo esto porque hay que ver cómo es este muchacho hay que tratarlo hay que ver en persona fuera del personaje fuera de todo cuando él se quita el disfraz de si es un disfraz que él tiene yo no creo y la familia de lo que pasó eso no pero si tú escuchas detenidamente lo que ellos dicen de él anteriormente que él era un muchacho tranquilo y divina que eso fue después de la música puede ser que sea un personaje para el colace hay que hay que después tratarle muchachos que caer un rato de esto en un sitio donde te abriga lo que con